Bienvenidos a Zenomenoide, estoy aquí con Javi David Zell y yo, Sonic and the Rizzo. En el capítulo anterior de Sonic and the Sacred Rings, Mario logró conseguir el sexto anillo y pasar muchas misiones. Hoy vamos por el genio malvado y salvaremos la tierra de las mil y un noches. O tal vez no, averigüémoslo amigos. Pues vamos a darle, como diría, como diría Zen, ya casi lo acabamos. Es no morir, no? Es la misión. Ah, 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 ah. Ah, ya gané. ¡Hice trampa! ¡Wow! Ah, no. Es contrarreloj. Ok. Eso. La 1, yo no, la verdad no esperaba nada de ello, pero, o sea, estuvo increíble que cambiaran de lo, el diseño de Sonic porque estaba muy culero. Parecía el chango este de, de Jumanji. El niño chango. Y dije, ay, no, está horrible. Ahora sí, pinche ratecito de mierda. Entonces, cuando vi a Tails salió, spoiler. Bueno, no es spoiler, porque incluso el mismo trailer de Sonic, la película 2, este, ya salen las colas de Tails. ¡Ah! Con permiso. Gracias. ¡Córrele, córrele, mijo! ¡Córrele! ¡Mam, mijo! ¡Woo! ¡No, mames! ¡No! ¡No! ¡NiCa bien! ¡Noooooo! ¿Lo lograré? ¡No mames! ¡Noooooo! ¡Woohoo! Eso, epic gamer moment No me lo esperaba, la verdad Uh, uh, uh Back it up ¡Mames! ¡Somos chingones! Ok ¡Está, papá! ¡No mames! Tengo racha, papá Tengo racha, he llegado a mis taquitos Voy a comer taquitos ahorita Encuentra los huesos del rey, vamos a buscar los huesos del rey Pero Si recuerdo Y de nuevo, es de esas cosas que les digo Ok, he vivido He vivido tantas cosas ¡Fucking shit! He vivido tantas cosas Y que ya olvide algunas cosas Osea, hay cosas que luego mi mamá es como de ¿Recuerdas cuando fuimos al cine? Y yo, no, la neta no recuerdo cuando fuimos al cine O cuando No sé Si me llevaron a Reino Aventura Recuerdo cosas de Reino Aventura Recuerdo el castillo de Mario Bros y cosas así Pero Luego hay cosas que digo No mames, no recuerdo No recuerdo todos los niveles Pero recuerdo este juego Es que el último, el último, el último jefe Está Muy difícil ¿Puedo? No, supongo que un Este Fuck Fuck Que hay un, este, pedazo de Hueso ahí, ajá Ah, ahí están los tres, eh No, 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 te vayas Uno de mis traumas Fue ese que Que Este juego Ay, cabrón Lo dejé a medias Osea, llegué con el último jefe No lo pude vencer Y dije Ay, no, ya No quiero nada ¡Ven acá! ¿Esto tiene un... Ok, no, espera Osea, esto no tiene sentido ¿Para qué sirve eso? Ah, 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 ah Acá está ¡Ahí está papá! ¡Señor! ¡Vengo a revivirlo! ¡Wow! Y muchos de esos piratas se volvieron locos ¡Es mi culpa Que se convirtieron Los minions De la Eraser Gin ¡Wow! ¿Eraser Gin? ... ... ... ... ... De mi Dime Todas esas cosas No mames, ya soy un experto, wey Au No mames, ya soy un experto, wey Au A ver Vamos a hacer esto bien Primero Desaparece Juan Le disparo a Juan El... ¡No! ¡Titititit! ¡Cocú! Au Ok Perfecto ¡Tenemos historia 3D amigos! Disfrútenla Esto es raro en este juego Ahora sí, hijo de perra Te voy a matar Wow, Sonic Tranquilo, hermano Nelly, madres Está leyendo una historia bien tranquila Y llegaron a chingarme la madre Ahora me los voy a madrear a todos Empezando por ti, genio malvado Con cara de mía Con cara de mía Con cara de mía Pues te espero con las puertas abiertas A bandija Mira a Dodori a los fuegos artificiales Estoy aburridísimo de esperarte, Sonic lentito No Y cuando llegues aquí Veremos quién es el... ¡Furro! Spoiler galer ¡Soy yo! Wow, ese tipo sí está loco Así que aquí es donde se encuentra Razer Gene Esa es mi voz ¿Por qué me la quitaste? ¿Qué clase de bug fue ese? ¡Woohoo! No mames, ya soy épico en este juego A huevo al chile piensa ¿Ven? ¿Ven? No es mi imaginación hace pro... waaa ah, que pendejo con permiso, gracias, con permiso, con permiso no, no de nuevo es el primer día, es el control, que pedo this just getting fucker and fucker WTF no mames, si te pegan te mueres no es como que tengas otra chance a ver ah, jajaja, me engañó esa bola ah, jajaja, me engañó esa bola ah, jajaja, aquí estoy jajaja 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 jajaja, me engañó esa bola jajaja bueno, bueno Mario, del pasado de la universidad estás muy cabrón, güey con razón, tenías novia ok uh, 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 uh ahí está déjame, no señor ah, ah, hu, hu, hu ah, uh, uh no mames, no mames, no puedo confiar en nada, güey siento que estoy a punto de morir en cualquier segundo es como, uh, eh está bien chido como se empieza a restaurar todo está bien loco este juego que chido lo voy a jugar la lanita yo estoy muy feliz con permiso, gracias eso estuvo a costar muy divertido y plata señores, plata gracias, gracias, gracias sabía sabía que podía hacerlo por el amor a cristo creo que podemos conseguir oro aquí amigos osea querían que enseñarte a cómo usar la cancelación este rápida pero o sea, sí cancelé el golpe, pero me morí fue como de ¿qué? de, iba muy rápido ah, no sé trampa, hice trampas locas, estúpido, genio no, qué pendejo no, no, no no, erizo, idiota no, mamá y si repetirlo todo jajajaja si está largo, este nivel si está largo fuck no seas así no seas así un anillo no hay un anillo alguien que me dé un anillo ah, un anillo ah ahí está esto sí estuvo difícil, eh esta misión sí estuvo difícil entonces queremos que nos peguen uno de ellos usted, joven, peguenme por favor, muchas gracias faltan seis a ver te calmas por favor ya que estás escribiendo ya encontramos la esta es morada tiene tristeza adentro y yo te voy a ayudar a cumplirlo es la rata azul otra vez que crees que es gasolina o qué estupidín me falta uno yo sí nos faltó uno nos vamos a enfrentar él y yo ahora sí hijo de perra de tu furra madre he estado esperando mucho tiempo para poner fin a esto te voy a dar por el sin esquinas ups ándale no agarres ninguna ¿qué? ¿qué? ven aquí Zorik enfréntate a mí esa bandija ¿qué quieres? ¡te lo tienes! ¿te quieres? ¡te vas a caer! ¡te vas a caer! ¡oh! ¡chiet! tengo una idea ¡you want it! ¡you got it! no funcionó mi speed ¡la verga! no le di ¿por qué? no sé qué hacer no sé qué hacer ahí no sé qué quieres de mí ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? mi estupida ada idiota no me dice nada por lo menos la ada de Link se le dice tal vez deberías de hacer esto pero no la mía no me quiere decir nada ¿qué hago? ¿cómo te venzo aquí? ¿qué hago? tan solo ah coordina con cuidado tan solo estar abierto por un segundo tengo que hacerlo lento no se me ha caer caíse no mames es una milésima de segundo no manches ¿qué clase de personaje creyeron Sonic? ah espera señor por favor ¿qué está haciendo? ¡No! ¡No! ¡No, ese loco! ¡Ah, ya lo mato! ¡Pum! ¡En la carota hermosa que te cargas, mi rey! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Qué mamada! ¡No! ¡No lo timie bien! ¡Ya! ¡Te lo suplico, señor! ¡No, señor! ¡Ya me estoy! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No mames! ¡No! ¡Está muy difícil! ¡Ah! ¡No me estoy controlando! ¡No! ¡No me estoy controlando! ¡No! ¡No me estoy controlando! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Hay anillos allá! ¡Hay anillos allá! ¡D악! ¡¿Me ha Prophet? ¡Nomames! ¡No! ¡No mames! el anillo, ya valió. ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Qué difícil! ¡Ah, sí! ¡Lárgate a la verca, por favor, señor! ¡Ábrete, sésamo! ¡Wow! ¡Demónios! ¡Ah, demonios! ¡Esta debe ser la puerta que abran! ¡Es cierto! ¡No se ha acabado! ¡Ahí Dios! Cuando los siete ríos no controlan las guerras que se agotan, el puerto entre las guerras se abrirá. Cuando los siete anillos de Miano se junten, se abrirá un nuevo camino. ¡Ah! ¡Creías que me habías derrotado, estúpidín cósmico! ¡Claro, por tanto, somos buenos amigos, después de todo! ¡Shamara! ¡Has hecho bien en usarlo para agotar las guerras! ¿No viste cómo a mí habló? ¡Ahora! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Yo intentando ver si puedo vencer al jefe! ¡Ey! ¡Es periódico! ¿No vas a hacer algo sobre esto? ¿Dámonos? ¡Dámonos! ¡Shamara, por favor, rápido! ¡Dámonos! 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 ¡Sí, son esposos! ¡Dámonos! 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 ¡Shamara! ¡Dámonos! ¡Estos son los italijos que van en mi culito! ¿Qué? ¡Oh! ¡Nadie me dijo eso en mi contrato! ¡Shamara! ¡Shamara! ¡Oh! ¡Shamara! ¿No? Es bien, no es tu culpa. ¿Listo cambió mi destino? ¿No? ¿Listo, Maestro? ¿Todo no? ¡Ah! ¡Hm! ¡In the end, such a weak power of- ¡Ahhh! 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 ¿Qué es lo que se ha? ¡Ahhh! ¡I am beautiful inside! ¡Ahhh! ¡Y nos vamos a matar! ¡Sharah! ¡Por favor, regalame tu poder! Wow, eh? No se esperaban que muriera Sha'ra así. Yo tampoco, casi lloro. ¡Soy el creador! ¡El Omega! ¡El Alpha y el Omega! ¡Son mías, puto! ¡Si este es tu mundo! ¡No quiero formar parte de él! ¡No, señor! ¡Ay, cabrón! ¡Se me caen! Tengo que hacerle fuerte. ¡Woo! Ok. Ok, espera. ¡Ah, cabrón! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Cárgala! ¡Cárgala! Ok. Ok. ¡Eh! ¡Ah, se me dio! Ok. ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡No, se me dio! ¡Ah, no, sí! ¡Es un ataque! ¡Qué chaval! ¡Ah! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Uh, me dio! ¡Ah! ¡Está difícil! ¡Qué es un win mode! ¡Qué es un win mode! ¡Sorry! ¡Qué es un win mode! Esquiva, 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 esquiva! ¡Ah! ¡Que te esquivaras, cabrón! Ok, creo que ya. ¡Ah! Por lo menos un golpe. ¿Y cómo era? No era así. ¡Ah! 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 Ok. ¡Eso es uno de cuatro golpes! ¡Ah! ¡No! ¡Todavía no! ¡No sé qué quieren de mí! ¡Ah! 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 ¡Qué cansado! ¡Eso es uno de cuatro! ¡Ya! Ok. ¡Vamos a esquivar sus primeros dos! ¡Ah! ¡Sí me dio! ¡Qué mamada! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Lánzame la bola, papi! ¡Lánzame la bola, papi! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Vas a perder o mente el indicador del arma viendo el mando del Wii! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es una verdad! ¡Hey! ¡Chacanudios! ¡Gracias por el apoyo! ¡Chara! ¡Ah! ¡No! ¿Ahora qué? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Shit! ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! ¡No! ¡No! ¿Cómo es que esquivé eso? ¡Dios santo mío! ¡De Jesús! ¡Lanzalo! ¡Lanzalo! ¡Estúpida bola! ¡Aaah! ¡Qué suena! ¡De que te vayas! ¡Al infierno! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Mono! ¡Raro! ¡Ah! 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 ¡Pinte tu historia Eraser! ¡La próxima vez! ¡Cuenta con la mejor! No me derrotarás, si me derrotas, volveré y te pellizcaré una talca. Esta parte está chida, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Me siento controlado como un puppetir! ¡Ay, ay! ¡Cara, p***! ¡Yo te amo! ¡Maldita eriza, rata! ¡No soy un ratón! ¡Eso es un perro! ¡Cara, me pregunto un extraño más? ¡Me deseo a una montaña de anillo! ¡Ay, tu mierda, mierda! Ahora, déjame llorar. Tienes mucho que necesitas. Tienes muchos de los dedos para ayudarte a hacerlo. ¡Ay, qué buen final! Y de esta manera, el legendario erizo azul, habiendo salvado el mundo de mil y unas noches, corrió sin parar. Que contaremos en otra ocasión. Sonic the Hedgehog. Hedgehog. ¡Ay, que buen final! ¡Me voy a hacer llorar, cabrón! Let's be man, 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 let's be y la lámpara maravillosa, Sonic y los anillos secretos. Ay, qué bonito, güey. Neta, qué bonito. Neta, güey, qué bonito, güey. Es que, güey, qué bonito, güey. ¡Sí sale Big! ¡Nunca lo vi! ¡Guau, qué padre! ¡Selfie! ¡Está pescando en la lava! Ahí se empezaba a ver cómo Sonic Adventure iba a ser. Aparece como este reje en este juego de Sonic Adventure 2. ¡Exacto, eh! Fíjate que yo no sabía que salía aquí, pero está bien chistoso. Mira con las gárgulas. ¡Nunca lo vi! ¿Alguien lo vio? Yo iba tan rápido que creo que jamás vi a este gato. Aparte, ¿no lo ven un poco más morado de lo normal? ¡Ay, una vista froggy! ¡Qué cagado! No me acordaba que saliera. No es cierto, no estaba ahí. Yo nunca lo vi. Está increíble. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade. Donde tal vez, y solo tal vez, juguemos esta joyita. ¡Uh! Con este control, porque es para Wii U. No vamos a poder jugar con el control de Q. Ok. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Peace. Bye, bye. Bye, bye. Cheers. Gracias.